Tontinquetón, tontinquetotón, tontinquetón, 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 tontinquetotón, tontinquetón. Cuando llegue la luna, llegue, irá Santiago de Cuba, iré, iré, Santiago. En un pocho de aguas negras, iré, iré, Santiago. Llorarán los hechos de palmeras, iré, iré, Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, y cuando quiere ser medulla el plátano, iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré, iré a Santiago. En un coche de aguas negras, iré, iré a Santiago. Y cuando nos sale Romeo y Julieta, iré, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, y cuando quiere ser medulla el plátano, iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. A Santiago, a Santiago, a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré, iré a Santiago. En un coche de aguas negras, iré, iré a Santiago. Cantarán los hechos de palmeras, iré, iré a Santiago. Luego, cuando llegue la luna llena, iré a Santiago. ¡Gracias!